El mal momento de Karina la que preocupó a sus fanáticos Karina la princesita siempre se destacó por su buena onda tanto en los lugares donde le toca trabajar como también a la hora de saludar a sus fans que la esperan con el sueño de obtener una foto o un autógrafo de la cantante de la movida tropical Días atrás la artista comentó que sufre ataques de ansiedad y que es difícil lidiar con ellos Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie Sentís que te morís No sabes qué hacer no puedes respirar Fueron las historias que subió en Instagram y al parecer alguno de los comentarios y respuestas a su publicación no gustó para nada y les dejó un claro mensaje, que maldad tienen algunas personas No se entiende por qué tanto, admitió en su momento Nuevamente la cantante volvió a preocupar a todos sus seguidores publicando hace algunas horas unas historias y esto los alarmó fuertemente En la primera de las cuatro historias comentó Estás ahí firme cuando la gente está mal Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran Lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta, comenzó Luego subió otra donde se puede ver un dibujo de dos personas con la frase de quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió Afirmaba el posteo y luego uno que preocupó y fuerte a sus fans fue una foto de ella donde se la puede ver visiblemente emocionada y con los gestos de que estuvo llorando Hace una semana atrás la artista subió una foto a su feed de Instagram con la frase que está pasando con este 2023 Ante esto hubo una respuesta de un usuario que afirmaba, te escribí al privado sobre la ansiedad . Léeme cuando puedas y ojalá te sirva Y otro que le daba totalmente su apoyo al sufrir los mismos ataques de ansiedad Hey, Kari. Acabo de enterarme que contaste que sufrís trastornos de ansiedad Yo también, así que sé lo duros que son los tiempos en que nos sentimos mal Es agobiante Desesperante, aterrador, etc. Espero que estés tratándolo y no bajas los brazos No va a ser así para siempre De hecho, hasta hace un tiempo yo la estuve pasando heavy y ahora estoy mucho mucho mejor Vos también vas a superarlo, finalizó el mensaje